¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Continuamos con el Dead Space y yo soy Bob PC Gamer, continuamos, quedamos justamente acá, y eso. Oye, quería dar las gracias por el video de las instrucciones, ya, por la buena onda, por los comentarios, así que, muy contento yo, así que, esperemos llegar a los 500, que, como ya quiero. Para hacer el sorteo de lo que quiero, así, para darles la gracia, ¿no? Oye, Dios, ahí voy a ver, ¿qué diablos es eso? Así que, eso, agresivo totalmente. Si, continuamos con el Dead Space. ¡Fuck! 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 ¿No es que era el ascensor? ¡Fuck! 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 traje, ah. Siempre apunto porque no sé de lo que va a aparecer, lo que va a aparecer ahí. La mucha que le da el ascensor. Oh, qué cojones. Qué coño, no? Ay no, hay algo ahí. Te voy a ver a su la vida. Te voy a ver a su la vida. Bueno, eso sí que fue una bala disparida. Oh. Pero primero, échame un login. Te voy a ver a su la vida. Presidente Donovan, soy el Dr. Brooks. Lo he dicho muchas veces y lo repito ahora. No me gusta el secretismo que rodea los laboratorios que han instalado en el alas de psiquiatría. Han pasado ya tres años y no tenemos ni la más mínima idea de lo que sucede allí. Tanto secretismo es inaceptable en una sociedad libre y moderna. Sus redes están tan aisladas que ni siquiera podemos asegurar si tienen alguna. Y mucho menos discernirse y realizar alguna tarea de carácter inmoral delante de nuestros narices. Si la situación no cambia pronto acudiré a Taitman e insistiré en que lleve a cabo una revisión formal. Si claro. 4 nodos. Item 1 to die. No quiero morir. Carga destabilizador. No quiero morir. Planeo acá... No hay nada. Es de todo... Está todo bloqueado. Ya aprendí que correr con el Chief… No por caso. Sálvense ustedes, si sirven. Dame... Oh man, what the fuck Ok, let's go to the interrupter of the block to stop the decompression The ship is rectified Now I have municiones, let's see how many munitions I have I have 25 or 27 munitions Salud tengo harta, nodos tengo 3, Kratos 7400 A ver si no, yo no confío en la Vactor tirada en el suelo, bien, aquí llegamos ya Otro nodo, bien Adquirido un punto de grabación y esto es, créditos Y aquí vamos a comprar el traje por fin Bienvenido a MicroStore, ingeniero de CDC Isaac Clark Actualizando inventario en el equipo de ingeniería de CDC Oh, tengo Juego con el normal o con el clásico Normal o clásico Normal o clásico Ojo con el normal, porque este lo saqué, no voy a jugar con el normal Su compra garantiza un mínimo de 10 ranura de inventario y un 5% de blindaje Tu DRI conserva el año mejor de blindaje inventario El traje de seguridad antidisturbio ofrece una funcionalidad única a quien lo lleva Bonificación de arma, un 10% adicional de daño para el rayo de contacto Su compra garantiza un mínimo de 25 ranura de inventario y un 25 ganas Esto lo saqué porque di volta al juego antes Corta de plasma restaurada Debloqueo el Death Space, empleado y restaurado Voy a sacar esa Voy a sacar Vamos a hacer un juego distinto Ahora si quieren el traje clásico me lo dicen nomás y me lo compro No hay ningún problema, pero quiero ver el nuevo Dios santo, dice Paulis Poliice Poliice Oh, loco, güey Se ve short Inventario Inventario Gracias, que tenga un buen día y aquí estamos Vamos a ver Vamos a elegir la plasma Del Death Space 1 Manso, cambio de traje Mira, hay a cero Mira, hay a cero Ah, esto me huele a Big Boss, conchito madre Oh, man Oh, man Oh, fuck Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre Su brazo Su brazo le iría ¡Dame! Su brazo ¿Viste? ¡Uhh! ¡Le volé a uno! ¡Oh man! ¡Para! ¡No! 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 Corre más rápido a una mano que cuando está con las cosas que juegan. ¿Qué? No hay nada, no hay nada. ¿Qué? Qué la experiencia, güey. ¿Para lo paralizo? ¿Qué? Tres años. Taiman te encontró flotando en el espacio cerca de Aegis VII y te trajo para estudiarte. ¿Por qué? No recuerdo nada. La efigie grabó una señal de reproducción automática en tu cerebro. Cuanto más tiempo estés despierto, más se transmite la señal. Te está matando. Taiman intentó controlarla con supresores de memoria. ¿Has dicho que podías arreglarlo? Solo si llegas a tiempo. A la estación de Monorail. ¡Vamos! Vamos a la estación de Monorail, entonces. Vamos a la estación de Monorail. No hay santos. No sale nada. Nada de nada. Utilizan la cinética. ¿Vamos? ¡ Connor. ¡Cantos marios! Tienes suspensión. Regito el de audio ¿Atención aquí Sorenson de C.E.C.? Cercenables las extremidades Es la única forma de abatirlos Sus extremidades son el punto débil Hemos perdido las comunicaciones No podemos transmitir Así que contártelo ¿Para el equipo? Mira A ver, deja ver la otra En módulo, tengo otro módulo Duración Vamos a agregar una de duración A mi D.R.I. Le vamos a colocar Más resistencia Me quedan dos puntos Y voy a Mi cortadora de plasma restaurada Que es la clásica del D.Space Del D.Space 1 Daño Y la capacidad Y ahí gastamos los nudos Aunque debería haber dejado uno En el caso de que hubiera una puerta De que use un nudo Vamos a ver si podemos comprar algo Municiones Bueno, creo que Comprar Ahí está Municiones Más vale que haya dejado algo Bueno, tengo Cinco Ahí tengo Los nudos Para vender Comprar ¿Ya aquí se puede vender o no? Ah, no, tengo que ir al inventario Inventario Vender Vender Sí Ahí está Bueno, para qué vender el arma Si las dos me cuestan Me valen cero Así que En el inventario No tengo nada Supongo Ya se acabó Ya se acabó Bueno, escorran como en la ciudad de la luz Bueno Atención Soy el director técnico Tenemos una emergencia activa En toda la estación De acuerdo con el código civil De la estación titán Dejado a la inmersión Todos los ciudadanos Dejado Ay, qué lindo Dejado a la inmersión Todos los ciudadanos Deben evacuar la zona Daré orden de disparar A los saqueadores Viste que tenía que dejar un nodo Concha tu madre Puta la güey Ah, güey Ay, tenía que dejar un nodo Buweón Mira, güey Hey Mira Mira Mira, la cueita No Hey ¿Te suelte o no? Sí Listo Vamos Algo bueno Texto Informo económico Desempleo Ya no importa F*** De plasma De grau Energía de plasma Nada más Nada más Nada más Bueno Vale la pena Vale la pena Oh man Ay, cabrón Ay, cabrón No Joder Pobre hombre, güey Tiene que haber dolido De que me vino, güey Que me vino No, por riesgos Eh, what the f*** Let me see you, man ¿Quién eres? Si los farmacos, Isaac No es drogado De que olvidemos Pero tú por eso No sé de lo que estás haciendo ¿Para qué pillanas? Isaac Cuidado 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 Oh f*** Ahora ya hay que ir ¡Suscríbete! Vamos a sacar esta bala no hago eh. Voy a buscar a tu madre. Ahí está para el chuto. ¡Momento! Tu madre se convirtió en una bestia pelada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No me voy a ir a mi! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Higta la gran! ¡No! 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 ¡Hijo de la gran! Me hicieron... Más que las chuchas, güey. No se como mierda sobreviví, güey. Todo se va, por el próximo punto de grabación la dejamos hasta ahí Se está fuendo muy largo, qué idea No, es lo de recién tuve, pero freaky, freaky, freaky Che Mira los hueones, güey Es una tecnología alienígena muy poderosa Taiman quiere ese poder Ve al monorail, se llevará a la estación de las Torres Casino Maldita sea Maldita, maldita sea Ya niños, aquí encontramos el punto de control Guardamos Y lo dejamos hasta aquí Estuvo intenso, güey Estuvo intenso, intenso, me gustó Vamos a seguir con malde space Ahora mira, conseguí un nuevo traje Si quieren el otro lo juego, pero este es el que me salió por haber jugado antes Me da más resistencia En otro video, chao